La verdad que en cuatro años de gestión pasaron muchísimas cosas. Desde que asumimos a la fecha siempre tratando de lograr los objetivos que uno tenía propuesto. Por distintas cuestiones hay áreas en las cuales funcionamos muy bien, otras áreas en las cuales tenemos una fuerte autocrítica o no hemos podido completar lo que a nosotros nos hubiese gustado. No soy la misma persona desde el punto de vista político, de madurez política, que cuando asumió. Hoy la crisis de ese momento la hubiese manejado mucho más tranquilo. Creo que la personalidad y los vaivenes que ha tenido el país y los momentos difíciles que hemos transitado en la gestión me han dado una templanza diferente. Fíjate que pese a lo que ha pasado en los últimos días y la difícil situación que hemos atravesado estas últimas semanas que se está terminando de corregir. Realmente uno ha tenido la templanza y la tranquilidad de saber si el problema venía por una mala administración o una mala decisión que uno tomó o si también excedía la facultad o en la toma de decisiones que uno tenía. Creo que estos cuatro años hemos tratado de poner a negociar adelante tratando de potenciarla desde el punto de vista turístico. En algunas cuestiones, algunos años las hemos logrado. Otro año, como este último, ha sido, no te diría flojo, pero ha sido más tranquilo. Tiene explicación. Hemos vivido en un país durante los últimos tres años diferente al país que tenemos hoy. Eso está claro. Entonces cuando uno apuesta al turismo, la apuesta turística que tiene que ver con los niveles de inversión que hace para que Necochea sea conocido a lo largo y a lo ancho del país o por toda la Argentina, realmente repercute. Porque nosotros podemos estar en medios nacionales, pero que la gente venga o no venga excede de lo que uno puede promocionar. Porque si tiene plata o no tiene plata, como para poder tener las vacaciones en Necochea. Hemos tratado de hacer eventos turísticos a contraturno de la estacionalidad, la ruta del tango. La ruta del tango es un evento cultural. Que posiblemente dentro de cuatro o de cinco años se convierta en un evento netamente turístico. Hoy es cultural. Tenés una gran inversión por parte del Estado municipal. Muchos artistas. Todo el mes de junio ha mejorado los índices locales de turismo, fundamentalmente, todo lo que es la ocupación hotelera, pero no ha hecho el impacto violento que nosotros queremos sobre el turismo, como decíamos. Ahora, esto hay que sostenerlo. Porque la idea está buena, porque el producto es bueno y porque puede ser una marca registrada en Necochea. Y también lo hemos logrado, lo hemos intentado hacer con la carrera de motos, que lo hicimos durante tres años. Este año, por cuestiones económicas, obviamente, que no se pudo hacer, pero fue un alto impacto durante las vacaciones de invierno. Y también empezamos a apostar a turismo de reunión, fundamentalmente de lo que es turismo deportivo, tratando de que realmente el turismo se genere una sinergia con el privado, potenciándolo para hacer la segunda actividad turística. Bueno, en algunas cosas anduvimos bien, en otras cosas hay que mejorar, como en todo. Pero la voluntad de ir para adelante y de tratar de que Necochea sea tenida en cuenta, lo logramos. ¿Vos te acordás de la campaña en el Facebook, el primer año de cambiar el apellido? Bueno, empezamos con una muy buena impronta y con el cambio de todo lo que fue la Argentina, también fue cambiando las prioridades que uno tiene en la gestión. Y así como tenemos turismo, podemos decir que estamos orgullosos de la política educativa que llevamos adelante, de la política deportiva. Y en los yerros que tenemos, o en los errores que hemos cometido, uno pensó que a esta altura, después de cuatro años de gestión, la administración municipal iba a estar más ordenada. Que no íbamos a depender tanto de la provincia o de la nación, o de la buena voluntad de la provincia o de la nación, para poder estar ordenado, para poder pagar salarios en tiempo y en forma. No lo pudimos lograr. Tiene su explicación y vamos a actuar en consecuencia en los próximos cuatro años. Que el sistema de salud, digamos, nadie fue previsor en sostener que el sistema de salud iba a colapsar como colapsó en Necochea. Ni el más avesado analista de sistema de salud hubiese pensado que el sistema privado en Necochea iba a colapsar como colapsó. Porque no es problema de la clínica de queda. La clínica de queda hace lo que puede con lo que tiene y brinda el mejor servicio que tiene a su disposición. Pero también la clínica está limitada en la cantidad y en la complejidad de servicio que puede ofrecer. La otra clínica cerró y pasó mayoritariamente a hacer todo del efector municipal. A recaer todo sobre el efector municipal. Y dejamos algo de lado que es sencillamente que es la salud pública provincial. Nosotros en Necochea pasamos desapercibidos que tenemos un hospital provincial, que el hospital provincial es un hospital general porque hace años que hay una ley nacional de salud en la cual no hay más hospitales especializados. El neuropsiquiátrico dejó de ser neuropsiquiátrico hace rato y pasó a ser hospital general. Que ese hospital general la provincia tendría que haber invertido, tendría que haber puesto una guardia de adultos, una guardia pediátrica, internación, terapia intensiva para poder acompañar al efector público municipal y poder compensar cuando uno de los dos flaquea. Ahora, la provincia nunca invirtió en eso, en Necochea. Y como no invirtió en Necochea, tampoco invirtió en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y eso se nota. ¿Qué es lo que proponemos nosotros para los próximos cuatro años? Copiar algo que es una idea que en un momento parte del equipo de salud me la había acercado y que uno miraba de reojo, no terminaba de dimensionar y que hemos visto que está funcionando también en otros distritos, pese a que, por ejemplo, este año terminó con déficit, que es la creación de un ente descentralizado de salud, como tiene Tandil. Más allá de que Tandil este año atravesó también problemas y grandes problemas incluso con los insumos hospitalarios por los aumentos en particular, el ente descentralizado le da una autonomía mucho más fácil y le da mucho menor burocracia a lo que son la compra de insumos, de medicamentos, contrataciones, cosas que el Estado municipal de por sí es una máquina bastante importante a la hora de tener trámites burocráticos. Creo que esas dos pilares, reacomodar todo lo que es el ámbito administrativo económico y tener un ente descentralizado en el ámbito de salud, nos puede permitir dos áreas de una gran autocrítica que hacemos poder mejorarlas seriamente en el futuro.